Ay, qué bonito estar en la playa para mirar en la puesta del sol Señorаяito, se mete al agua como queriendo decir adiós Ay, qué bonito estar en la playa para mirar en la puesta del sol Señorasito, se mete al agua como queriendo decir adiós Si quieres ver qué bonito es, se mete al mar y ya no lo ves Mi cariñito, vamos a ver cómo se pierden un hatsito Si quieres ver qué bonito es, se mete al mar y ya no lo ves Mi cariñito, vamos a ver cómo se pierden un единños catastro Claro, y esto es, a la costa de Guerrero, para mi Veracruz, querido. Y esto es, a la costa de Guerrero, para mi Veracruz, querido. Y esto es, a la costa de Guerrero, para mi Veracruz, querido. Y esto es, a la costa de Guerrero, para mi Veracruz, querido. Y esto es, a la costa de Guerrero, para mi Veracruz, querido. Y esto es, a la costa de Guerrero, para mi Veracruz, querido. Y esto es, a la costa de Guerrero, para mi Veracruz, querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!